Pues son las siete de la tarde y muy buenas tardes a todos los que estáis todavía llegando a esta cita semanal que tenéis Value School, todavía en remoto, aunque yo estoy aquí en la sede de Value School, cita como digo con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Voy a hacer unos breves anuncios antes de dar paso a la actividad del día de hoy. Tenemos un plano un poquito distinto por temas de la oficina, pues hoy me veis en un lugar un poco diferente a la habitual, al de los últimos webinarios, pero bueno, quiero llamar la atención de los oyentes, de los amigos sobre unas cuantas cosas. En primer lugar, a ver si se ve, la carta de Versailles Hathaway que hemos traducido y maquetado, que ya está disponible gratis para todos vosotros, ¿de acuerdo? Desde la cajita de comunidad en el canal de YouTube de Value School. Ahí pincháis y os la descargáis en PDF. Nos ha quedado muy bonita una traducción completa con guía de lectura para los que queráis ir al grano, a los puntos importantes y eso es para vosotros. Más cositas. Nuevo libro de la colección que editamos con el Instituto Juan de Mariana sobre economía y política. Se llama El lado correcto de la historia de Ben Shapiro. Ya está disponible en Amazon y desde la web de Value School. Si pensáis en regalos para los amigos, pues bueno, este puede ser un buen libro. Y otra cosita, el Winter Summit, la escuela de verano, bueno, de invierno realmente, con la que vamos a poner el punto final a este insólito 2020 que nos ha tenido confinados a todos. Bueno, pues desde el día 16 al 18 de diciembre hay una serie de conferencias, miércoles, jueves y viernes, en sesión de tarde, desde las 5 hasta las 9 de la noche. Ya están publicados en la sección de eventos de Value School, gratis, para todos. Hablaremos de inversión, geopolítica, hablamos de estoicismo, de política monetaria, un montón de temas de los que nos gustan a nosotros. Y también quiero comentaros, porque muchos decís, oye, ¿cómo se puede aprender a invertir en esto como los profesionales? Tenemos un máster, un programa con ICADE que se llama Programa Ejecutivo en Inversión en Valor y Finanzas del Comportamiento. La matrícula sigue abierta para todos los interesados. El programa comienza el día 15 de enero, así que, por favor, si os interesa, daos prisa en contactar. En la página web de Value School tenéis en formación la pastilla y el anuncio del curso, o si no, directamente a ICADE. Y este año, por las circunstancias, se puede cursar en remoto. Para todos los que estáis fuera de Madrid, que nos habéis preguntado si se puede cursar en remoto, lo ha permitido ICADE y estamos encantados de ofreceros esa posibilidad. Bueno, pues, hechos los anuncios, vamos a ir al protagonista de la velada de hoy. Josan Harke, que es José Antonio, Josan para los amigos, abandonó a los 43 años su cómodo trabajo como empleado de banca para vivir de las rentas de sus inversiones en bolsa. De ello vamos a hablar hoy porque ha escrito un libro sobre el tema. Y así sigue. Josan está viajando por el mundo y enseñando a otros a conseguir la independencia financiera a través de su blog, titulado Enorme Piedra Redonda. También del grupo Objetivo 2035 y de las charlas y entrevistas que hace sobre el tema. Josan Harke, bienvenido a Value School. Luigi, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en Value School. Pues lo mismo digo porque, de verdad, el tema de la independencia financiera, yo sé que va cobrando importancia e interés en la comunidad. Muchos piensan que es una quimera, que eso lo pueden conseguir a lo mejor algunos privilegiados. De eso vamos a hablar hoy, in extenso, largo y tendido. Pero antes de nada quiero mostrar el libro, que es también, bueno, pues oye, enhorabuena. Aquí tienes un hijito, el libro Cómo vivir de las rentas. Recién publicado en el sello Martínez Roca por Josan Harke, del que vamos a hablar hoy. A ver, Josan, oye, antes de entrar en materia, ¿un viajero como tú cómo está viviendo este 2020 de reclusión y pandemia? Porque viajar, poco me parece. Pues mira, como un animal encerrado, la verdad es que ya me subo por las paredes, ¿no? La verdad es que al principio yo creo que el confinamiento trajo algunas cosas buenas, ¿no? Más que nada porque nos puso una situación que nos obligó un poco a sacar recursos que no sabíamos que teníamos, ¿no? Pues nos obligó, yo qué sé, desde aprender a hacer gimnasia con el YouTube, a otros se pusieron a cocinar, o yo qué sé, se aceleraron muchos procesos, ¿no? Gente que tenía que divorciar se acabó divorciando. En fin, al principio yo creo que tuvo cosas buenas, pero ahora ya realmente es que da por saco. Se nos van a quedar las orejas de soplillo de tanto llevar la mascarilla, ¿no? Es verdad. Y yo estoy, pues como loco, pues yo aparte llevaba ya, pues ocho años, llevaba de verano permanente, ¿no? Que no, llevaba ocho años sin invierno. Y este ya me parece que no va a haber manera de que me escaquee, lo tengo muy complicado. Me iré a Canarias, si me dejan, que tampoco lo tengo claro, y bueno, luego cuanto pueda, pues por supuesto que me volveré a ir a Vietnam, a hacer mototurismo, por ahí por el norte, y todo. Pero bueno, de momento haremos lo que podamos. Qué bien, qué bien, Josan. Oye, ¿cómo surgió la idea del libro? ¿Cómo vivir las rentas? ¿Cómo nació? Por cierto, yo sé que tenías, investigando y documentándome, tenías un libro anterior que distribuías desde el blog y a la gente que te conocía. Pero bueno, ¿es una actualización de aquel texto o de qué pretendiste hacer con la editorial Martín de Roca? Pues sí, ni es un libro nuevo ni es el libro antiguo. Hace cuatro años yo escribí el libro de cómo hacerse rentista, que lo autopubliqué todo para Amazon y lo hice yo, vamos, lo hice yo todo. O sea, menos hacer el papel, cortar el árbol, todo lo demás lo hice yo, ¿no? Es escribirlo, maquetarlo, que era un final tremendo, la portada que me llevó un montón de tiempo, lo autopubliqué, todo, y la verdad es que fue complicado, ¿no? Y fue este invierno pasado que, estando yo en Vietnam, que me llamaron de la editorial Planeta y me propusieron publicar el libro, ¿no? Y les digo, hombre, pues la verdad es que me parece una oportunidad interesantísima en muchos aspectos. Y la verdad es que me dicen, sí, pues oye, pues fenomenal, pero oye, ya que estamos y ha pasado cierto tiempo y tengo ideas nuevas que creo que se podrían cambiar y tal, digo, vamos a tunearlo un poco, ¿no? Entonces, digamos que es el mismo libro que antes en dos terceras partes, aunque un poquito modificado y cambiado el orden y tal, y reestructurado, y hay como una tercera parte que es completamente nueva. O sea, ni es nuevo ni es viejo. Ya te digo, la editorial Planeta lo que tiene es un poderío espectacular, ellos te lo maquetan, ellos te corrigen, te dan una promoción tremenda, ¿no? Y la verdad es que me pareció una oportunidad estupenda, sobre todo para que la cultura financiera y la idea de la independencia financiera llegase más allá de la gente que ya estaba convencida que eran un poco los lectores de mi blog y los que compraron el libro anterior. Claro, la verdad es que el libro está muy bien, son 350 páginas. O sea, que no piense la gente que esto es un e-book de poco más de 120, no, no, es un libro, es un señor libro. Oye, Josan, ¿es un libro para todos los públicos o hay que saber ya de finanzas para poder...? Ningún desnudo, no hay ningún desnudo, si te refieres a eso... No, me refiero al nivel. Ah, vale, al nivel, muy bien. No, es un libro que yo lo escribí, a parte de, a Dere lo escribí para que fuera accesible a cualquier persona que no tuviera ningún conocimiento, pero que partiera de cero, porque precisamente el objetivo del libro es ese, ¿no? Es dar a conocer este mundillo de la independencia financiera a los que no lo conocen, ¿no? De hecho, es un libro que muchos de los compañeros de Objetivo 2035 y gente que ha venido a las jornadas de independencia financiera, lo ha utilizado para regalárselo a su pariente o a su parienta, para un poco explicarles de qué va este mundillo, porque realmente tiene muchas dificultades en explicárselo, ¿no? Y te puedo decir que es un libro que, bueno, yo soy escritor de blog, llevo ya 14 años escribiendo en el blog, y está muy escrito en el estilo de blog. Ya sabes que los que escribimos de blog ya sabemos que ahora mismo hay un montón de estímulos y que en el momento de escribir un párrafo largo pierdes a la mitad de la audiencia, que tienes que estar todo el rato, digamos, soltando truquitos de magia, pues tiene muchas imágenes, tiene mucho chiste, me apoyo mucho en el humor para no perder a la clientela. Antes la gente leía a Dr. Jeski, ¿no? Pero ahora no, ahora no. Yo creo que no vendería nada, ¿no? Pues lo has conseguido. La verdad es que por un lado se hace muy llevadera la lectura y sobre todo también permite hacerse una idea de quién es el autor. Se trasluce tu personalidad, tu sentido del humor, tu actitud ante la vida, y eso está más que conseguido. Oye, ¿qué temas abordas? Vamos a dar una visión general de lo que se puede esperar en el libro y luego ya te pregunto por cosas concretas. El libro básicamente habla del movimiento que ha surgido con muchísima fuerza en Internet de los buscadores de la independencia financiera, ¿no? En inglés lo llaman los FIRE, ¿no? Las personas que buscamos el alcanzar, digamos, un nivel de rentas del cual podamos vivir y seguir nuestra vida, ¿no? Y básicamente el libro se dedica a explicar cuál es el método que se ha consensuado como que es el más fácil para alcanzar la independencia financiera, ¿no? Hay un montón de blogs, de foros, de sitios web, de libros... Es un método, digamos, muy coral y este libro pues un poco intenta explicar en qué consiste este método, ¿no? Por lo demás, el libro básicamente habla de cómo conseguir, de cómo alcanzar los sueños, ¿no? De cómo es posible solucionar el tema, solucionarlo todo para que puedas dedicarte a vivir la vida que tú quieres, ¿no? Habla mucho del dinero, obviamente, porque el dinero es ese obstáculo, ¿no? Que tenemos que superar un poco, ¿no? Para alcanzar esta vida que nosotros queremos. Pero básicamente lo importante es el alcanzar los sueños, el tener cosas que quieras hacer, ¿no? El tener proyectos. Vale, perfecto. Bueno, diría a los amigos que están escuchando que pueden dirigir a Josa en las preguntas consignándolas en la cajita de preguntas y respuestas. Voy a pasar por algunas de ellas ya porque vienen a cuento. Las que sean un poquito más de fondo las dejamos para el final, ¿te parece? Perfecto. Víctor Sola te hace una pregunta muy sencilla. ¿Puedes repetir, por favor, el nombre de tu blog? Enorme Piedra Redonda. Enorme. ¿Y eso qué? ¿Es un canto rodado o un...? Porque hay algo más de lo que la superficie muestra, ¿verdad? Sin duda. Enorme Piedra Redonda es el mundo, digamos. Ese es el planeta en el que habitamos, ¿no? Es un planeta que va rodando por el espacio, ¿no? Y que dentro de él tenemos... Es tan grande que cabe todo lo que nosotros conocemos está dentro de él, ¿no? Y es el mundo que yo quería conocer, pues, cuando pasaba largas tardes de jueves en el banco mirando por la ventana y con ese ansia, ¿no? De conocer ese mundo y que luego, pues, tuve la suerte de... O estoy teniendo la suerte de poder conocerlo y dejar en persona. Vale, perfecto. Pues ahora yo te pregunto, a tu juicio, ¿cuál es la parte más importante del libro? Porque hablas de tu periplo personal. Das, evidentemente, luego traeremos en detalle, el método que te condujo a ti a poder vivir de las rentas. Pero también hablas de la psicología, de lo que pasa cuando eres independiente financieramente hablando. ¿Cuál es de esos bloques para ti es el fundamental? Para mí la parte más importante del libro y del proceso para la independencia financiera es la de las trampas del dinero. Digamos que el camino, el método que usamos para alcanzar la independencia financiera es un camino que está muy claro y que es bastante recto. Lo que pasa es que hay un montón de piedras por el camino en las que, si no te fijas, es fácil tropezar, ¿no? Son, digamos, una serie de actitudes o de mecanismos psicológicos de paradigmas equivocados o limitantes que las personas tenemos al respecto del dinero y que hace que nuestra relación con el dinero no sea correcta y que, por lo tanto, nos obligue a llevar vidas que no son las que nosotros querríamos. Básicamente, a lo mejor, la de estar, pasar casi toda la vida trabajando en un trabajo que a lo mejor no te gusta hasta que llega un momento que ya prácticamente eres un anciano y ya no tienes fuerza para hacer las cosas que tú quieres hacer. Vale, vamos a ver, sin destripar tampoco el libro, porque la idea es que la gente se lo lea tranquilamente y lo estudie, pero coméntanos, por ejemplo, un par de las trampas más importantes de las que explicas en el libro, las dos que tú escogerías como fundamentales. Pues hablo de muchas trampas y se vio difícil, ¿no? Porque hablo de, no sé, del lonchafinismo, ¿no? Del despreciar el dinero, del gastar en aparentar... Pero yo diría que dos de las más importantes, las más habituales, son, por un lado, lo que la típica, la carrera de la rata, que es ese efecto por el cual los gastos tienen la propiedad de expandirse hasta ocupar todos los ingresos. De tal forma que da igual cuánto dinero ganes, que tus gastos se expanden. Si tú no eres consciente de ellos, tus gastos se van a expandir hasta ocuparlos todos, ¿no? Es un proceso, ese proceso que hace que las personas ganan dinero, pero ven que no llegan a final de mes, a pesar de que están ganando bastante. Entonces, para intentar salir de esta rueda, lo que hace es correr más rápido, trabajar más, buscar un ascenso. Lo que pasa es que cuando lo consiguen, le aumentan un poquito los impuestos de una manera progresiva y aumenta un poquito su nivel de vida y ve que otra vez está igual, que no lleva a final de mes, ¿no? Es como una trampa. Y la otra trampa que me parece muy fastidiada y en la que caen la gente como moscas, es el tema del amigo del banco. O sea, el tema de la que por pereza, por vagancia, de nosotros no tener un poco la responsabilidad o no dedicar el esfuerzo de estudiar un poquito de cultura financiera para saber qué es lo que nosotros queremos, vamos al banco y delegamos. Y el del banco siempre tiene un producto en campaña que nos tiene que endiñar, ¿no? Y que muchas veces, con muchísima frecuencia, no va a ser el que nos interesa a nosotros, ¿no? Esas para mí son las dos tramas principales. Osan, voy a citarte, voy a leer una cita. Dices en el libro, el dinero es un obstáculo que está entre nosotros y nuestros sueños. Si no aprendemos a solucionar ese problema, no podemos llevar esa vida soñada. ¿Por qué un obstáculo? Si precisamente es lo que nos va a permitir esa vida soñada de vivir de las rentas. O sea, lo que es un obstáculo es la carencia de dinero. Es decir, puesto que nosotros tenemos unas necesidades continuas de dinero, que solo sea para comer o para tener un techo en el que dormir. El problema es eso, que tenemos que ocuparnos en conseguir ese dinero, ¿no? Realmente, digamos, en cierto modo es como si el dinero, digamos, que la falta de dinero te puede traer bastante infelicidad, pero a partir de cierto nivel el tener mucho dinero tampoco te trae mucha más felicidad. O sea, yo me considero que estoy en el nivel ese en el cual tener mucho más dinero o tener... tampoco me aporta mucho, ¿no? Yo realmente no haría más viajes. Pues a lo mejor si tuviera muchísimo más dinero, pues a lo mejor mis viajes los haría en business, ¿no? En lugar de hacerlos en turista, ¿no? O a lo mejor... pero que eso es una cosa que tampoco me daría mayor satisfacción ni felicidad, ¿no? Lo que sí que es fundamental a la hora de alcanzar los sueños para mí es, insisto, es el tema de precisamente tener los sueños, ¿no? O sea, el tener ilusión por hacer las cosas. Esto te lo digo porque conozco a mucha gente que aunque tiene realmente la vida solucionada y más que solucionada a nivel económico, se encuentran con que no tienen ilusiones, ¿no? Y eso es realmente lo que es realmente triste, ¿no? Por eso te digo que a partir de cierto nivel de dinero lo realmente importante es estas ilusiones, ¿sabes? Oye, en el libro tú hablas de... luego veremos la técnica y la estrategia que te llevó a ti la independencia financiera, pero aquí no hablamos de vivir como un rácano, sin gastar lo que tú has llamado, que me hace mucha gracia, el lonchafinismo. Es decir, no estamos abogando por ese estilo de vida o por lo menos no necesariamente. Es decir, tú eres una persona que hablas de viajar, yo he leído el libro y, chico, no te privas de nada. No, para nada. Una vida agradable. Sí, sí, para nada. O sea, a partir, es como digo, digamos que la utilidad que le vamos sacando a cada euro que gastamos cada vez es menor. Al principio es completamente necesario gastar un dinero pues en comer y en ciertas cosas, pero luego llega un momento que, como te decía, el dinero es que no nos va a dar lo más y no consiste en ser un rácano que nos ha agarrado. Especialmente yo distingo mucho el ahorrar dinero con las experiencias, o sea, en qué gastamos el dinero, ¿no? Yo creo que en comodidades, gastar en comodidades, en lujos, es un tema en el cual podemos ahorrar bastante dinero porque podemos, el que tenga piernas y quiera caminar, por ejemplo, se puede ahorrar dinero en, yo qué sé, en taxis o se puede ahorrar dinero en gestiones, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en lo que es experiencias, sí que considero yo que es un tema en el cual no hay que escatimar, ¿no? Que si tú realmente quieres hacer cosas en la vida, pues que las tienes que hacer, ¿no? Vale, fenomenal. Vamos a entrar ya en materia de la estrategia que te llevó a vivir de las rentas. En el libro explicas qué es la inversión en empresas de dividendo creciente, selección de acciones de empresas, de negocios estables que paguen buenos dividendos y que lo aumenten a lo largo del tiempo. Pero hablas de tres progresiones geométricas que funcionan a favor de quien se embarca en esta estrategia y de una progresión aritmética que también funciona a favor. ¿Nos puedes explicar estas progresiones, por favor? Bueno, claro, la progresión aritmética está muy clara. O sea, si todos los meses ahorramos 300 euros, pues iremos teniendo 300 euros, 600, 900, 1200, ¿no? La primera de las progresiones geométricas, y aquí lo que quiero señalar es que las progresiones geométricas tienen un poder descomunal. Las progresiones geométricas, el que conozca en matemáticas, sabrá que al principio van muy despacito, pero con el tiempo se disparan y, digamos, van a... llegan a cifras desorbitadas, pasadas unas cuantas vueltas, ¿no? Pues la primera de las progresiones geométricas es el propio interés compuesto. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos 1000 euros y los invertimos a un 5%, pues al año, al acabar el primer año, tendremos 1050 euros. Pero si invertimos esos 1050 euros, una vez hemos acabado el primer año otra vez al 5%, al año siguiente no tendremos otra vez 50 euros, sino que tendremos 52,5 euros, ¿no? Es decir, los mismos 50 de antes, pero es que aparte empezamos a tener intereses sobre los intereses. Y esto es un proceso que al principio es muy lento, pero con el tiempo se acelera un montón. La segunda de las progresiones geométricas es que en este tipo de inversión que nosotros pensamos que es la más conveniente, la de inversión en dividendos, normalmente las empresas nos tienen acostumbrados a ir aumentando la cantidad que pagan de dividendo año tras año. Por lo cual, digamos que porque se nos mezclan las dos progresiones, por un lado la que hemos comentado antes, el interés compuesto se nos mezcla con que, digamos, el dividendo que van dando cada año va aumentando poco a poco. Esto se multiplica entre sí y hace que tenga un efecto mucho más fuerte, ¿no? Y en cuanto a la tercera progresión geométrica de la que hablo, aparte, digamos, no interactuó con estas dos, nadie nos lo asegura, pero sí que es cierto que a largo plazo, a muy largo plazo, las inversiones en este tipo de acciones han tenido una tendencia clarísima al alza, con unos altibajos tremendos en el corto e incluso en el medio plazo. Es decir, no nos podemos fiar de esto y nadie nos lo asegura, pero sí que es cierto que, mirado a largo plazo, digamos que las cotizaciones han tenido una tendencia a aumentar, digamos, los que en torno a un 5%, tanto en bolsa americana como incluso española, a pesar de esta última década pérdida. Pero entiendo de la lectura del libro que la estrategia no funciona porque vendamos las acciones, porque se han revalorizado en su cotización. Es decir, es lo que tú llamas hacer filetes de las vacas. No, es una estrategia de buy and hold, de comprar y mantener, ordeñar regularmente esas vacas, pero mantenerlas siempre, ¿no? ¿Esto es algo propio que tú has decidido o ves que en la comunidad de inversoras, los que seguís esta estrategia, hay gente que hace filetes y no le importa? Bueno, hay varias, digamos que hay varias escuelas y todos los inversores estamos muchas veces en puntos intermedios entre unas y otras, ¿no? Yo creo que la escuela por la que todos entramos es por la de la especulación pura y dura, hasta que, bueno, nos damos cuenta de que es imposible buscarle el orden en el caos, porque en el caos no hay error, porque no hay orden, ¿no? Y al final llega el momento que nos dice que poco a poco nos vamos haciendo largoplacistas, suele ser este por lo menos el proceso más habitual. Y ya sabes tú, bueno, pues que hay escuelas como los de value, los que buscan más bien la inversión en valor, de empresas que están infravaloradas para luego venderlas. Además, yo soy mucho más lo que preconizo, lo que cuento en el libro y a lo que yo dedico la mayor parte de mis inversiones es a la estrategia de invertir en dividendos. Yo le veo la grandísima ventaja de que, digamos, que los ingresos de viviendos se adaptan mucho a nuestras necesidades. Yo necesito un flujo continuo de dinero y mis vacas lecheras van dando un flujo continuo de dividendos, con lo cual se adapta muy bien. Luego se adapta muy bien en cuanto a que no tienes que estar continuamente mirando empresas y viendo a ver cuál es tan mal momento. Es un método tremendamente tranquilo, con lo cual te puedes centrar realmente en las cosas que a ti realmente te importan, en mis viajes, por ejemplo, y no tienes que estar pendiente de esta estrategia inversora, ¿no? Pero ya te digo que ninguno somos 100% puros, yo soy muy delviviendo, está claro, pero vamos, que todas las personas estamos entre una escuela y otra pues cogiendo un pie un poquito en cada una de las escuelas. Sí, un espectador te pregunta precisamente acerca del tiempo que dedicas a tus inversiones. O sea, yo entiendo que ahora mismo que te considero, por ejemplo, un experto en esta estrategia, Opea, has escrito un libro y todo, ya le llevas practicando años, quizá le dediques menos tiempo que cuando empezaste. ¿Cuánto le dedicabas al empezar y cuánto actualmente? Bueno, hay por hoy un libro que lo escribe cualquiera, es muy fácil autoeditarlo, yo creo que está sobrevalorado. Con esta estrategia se le dedica muy poco tiempo, muy poco tiempo a la cual al final se hace un poco sus rutinas. Yo te puedo decir que yo cada tres meses tengo la costumbre muy sana de calcular todo el patrimonio, es decir, calcular lo que tengo, de calcular lo que debo, actualizarlo. Y esto me puede llevar algún tiempo, ordenar un poco las tablas, ver si ha habido alguna, actualizar las tablas de movimientos, ver si ha habido algún movimiento. Y aparte de esto, yo sí que anualmente me hago un control del total de los ingresos, que esto es un trabajo más largo, me lleva algunas horas, pero consigo hacerme unos quesitos fantásticos donde te pone exactamente el importe de ingresos que has tenido por cada uno de los conceptos. Yo te puedo decir que a mí lo que es este trabajo me puede llevar unas 15 horas al año, una cosa así, muy poco. Sí que te obliga a estar un poquito atento, un poquito atento de las inversiones. Para mí no es ningún trabajo, yo sencillamente sigo los blogs, sigo los foros, estoy un poquito atento a la prensa, no es ningún trabajo, es decir, digamos que no te da mucho trabajo. Comparado con otros amigos míos unicornios, por ejemplo, con mi amigo Ángel, que también tiene la independencia financiera, pero la tiene básicamente gracias a los inmuebles. Pues digamos, yo siempre le digo que lo suyo es mitad unicornia y mitad autoempleo. Porque la verdad es que, quieras que no, le da bastante trabajo lo de los pisos. Cuando uno es útil y cuando uno es otro, da muy poco trabajo. Vale. Otra pregunta. Impuestos. Porque me he quedado con la idea de las... Sí, sí, las progresiones geométricas que están a tu favor están claras, pero oye, hay dos que se me ocurren, que una es la inflación, ¿vale? Que eso mina el rendimiento de tus inversiones, pero es que luego, cada vez que tú cobras un dividendo, pasas por caja. ¿Eso no lo hace una estrategia ineficiente o... Bueno, ¿cómo te planteas tú esto? Bueno, lo de la inflación, sí, efectivamente. Eso lo tienen... Tenemos todos cualquier inversión que hagas y lo que tienes que ahora mismo está realmente muy cercano al 0%, con lo cual no ha afectado mucho últimamente. Pero bueno, ha estado por en torno al 1% durante estos últimos años. Y vamos, lo de los impuestos, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, por ahí pasamos todos. Así que cualquier forma que tengas de ganar dinero, que no sea vendiendo drogas o algo de eso, pues tienes que pasar por ahí, por caja. Tiene una doble penalización, porque ya previamente han cobrado impuestos a las empresas y te cobran de nuevo cuando sacas el dinero de la empresa y te vuelven a cobrar por el dinero por el cual ya habían cobrado impuestos. Pero, ¿qué vamos a hacer? No hay más remedio que aguantar. Algún día, quizás, pues, nos hagamos un refugiados fiscales y emigremos a otro país. Mira, acerca de los impuestos, José Naranjo te pregunta, ¿un nómada viajero que vive de dividendos, qué plan fiscal tiene? ¿Es viable considerar ser residente fiscal en otro país? Sí, sí que lo es. Sobre todo a partir de unos niveles que son bastante más altos de lo que yo tengo. Pero, sí, al respecto está la teoría de las banderas, que es una teoría sumamente interesante, que habla que resulta muy interesante tener diferentes países en los cuales vayas teniendo tus banderas. Por ejemplo, tener tu pasaporte de un país, vivir en otro país, tener tu negocio en otro país, tener tu dinero y tus inversiones en otro país. Y con esto tienes muchas ventajas. Pero, bueno, esto yo creo que es para un nivel más alto, desde luego, del que yo tengo. Me hace falta no solo ser IF, sino, vamos, ser un IF con mayúsculas. Y, vamos, todavía no llevo yo a eso. Vale, vamos a hablar del nivel, porque una pregunta que te quería hacer yo es ¿cuánto hay que saber para escoger las empresas en las que invertir? Mi pregunta era, ¿cuánto análisis fundamental o habilidad y formación en stock picking, selección de valores, se debe conocer para hacer esto con visos de que funcione? Mira, yo distinguiría entre lo que es ser un gestor de fondos de inversión, por ejemplo, y lo que es ser un IF normal y corriente. Un gestor de fondos de inversión está obligado a superar al mercado, o por lo menos debe intentar superar al mercado porque tiene que justificar su sueldo, porque si no, claro, si no llamamos a mi sobrina y que elija ella unos cuantos valores, que va a estar más o menos en la media, ¿no? Con lo cual, digamos que el gestor, entonces, te está obligado a recabar muchísima información, a dedicar mucho tiempo, a hacer análisis muy concienzudos y tal. Y, sin embargo, nosotros lo bueno que tenemos es que los IF nos podemos conformar perfectamente con las rentabilidades medias que da el mercado, que aparte son, en general, son bastante satisfactorias. Y, aparte, es que llega un momento que, primero que nada, porque nosotros nuestro tiempo lo queremos dedicar a cada cual lo que quiera dedicarlo, no precisamente a estudiar el análisis del balance del Banco Santander un domingo por la mañana, que como que no entra mucho, ¿no? Y luego, realmente, es que también te digo una cosa, y es que, a partir de cierto punto, el conocer mucho, el estudiar mucho en una empresa y tal es asintótico. Es decir, que por más que estudies, nunca llegas a tener un conocimiento mayor. Al final, hay un componente de fortuna, digamos, que se demuestra mucho en los grandes gestores, ¿no? En los grandes gestores de value, que es que hay un componente de fortuna muy grande, ¿no? Con lo cual, yo realmente, con saber, ser capaz un poco de entender los fantásticos análisis que hacen una serie de blogs, ¿no? Como los de Street Dividend, o revistas como la Sur Dividend, conocer un poco los conceptos para ser capaz de entender todos estos análisis. Y con estar un poquito atento y saber elegir las empresas que respondan a la tipología que hemos dicho antes, es decir, no elegir chicharros, no elegir soplos que nos da el cuñado de que va a revalorizarse, no elegir, digamos, sectores que son muy inciertos, saber elegir empresas que sean como lo que hemos dicho antes, yo creo que es suficiente. Vale. En el libro comentas también que inviertes en fondos de inversión, algo que a mí me sorprendió, porque pensaba que a lo mejor tu estrategia sería puramente una selección de empresas escogidas por ti. ¿Qué encuentras en los fondos en los que inviertes de ventajoso para que formen parte de tu cartera? Hay una serie de ventajas, básicamente fiscales, que lo puedes mover de un lado a otro, o sea, de un fondo a otro sin ninguna repercusión fiscal, lo cual, eso es interesante, que lo puedes mover de un banco a otro sin comisiones ni nada, lo cual está fantástico, porque, claro, las acciones, digamos, que te esclavizan con los bancos y si de repente los bancos te cambian las condiciones unilateralmente, como suele hacer Edson tarde o temprano, pues también es un problema. No obstante, yo la verdad es que donde puedo alcanzarlo mediante la inversión directa en acciones, yo considero que es mucho mejor. Mucho mejor porque, a lo tonto, es que te ahorras un montón de comisiones. No solamente las explícitas, digamos, que te ponen de comisión de gestión y tal, sino realmente comisiones que van dentro del fondo que tú realmente no conoces, ¿no? Yo por eso, digamos, que utilizo los fondos únicamente para una parte del dinero. Ahora estoy intentando esto y me he comprobado que la rentabilidad que le saco a los fondos de inversión es menor que en general que lo que le saco a las acciones y lo mantengo pues para invertir en sitios que yo no puedo acceder mediante las acciones. Pues para, pues yo qué sé, para invertir en Indonesia, para invertir en, no sé, en Corea del Sur, para invertir en determinados países. Pero donde llego con acciones, lo mejor, sin duda, son invertir directamente en acciones. Vale. A propósito de esto que estamos comentando, Daniel, querría saber qué broker utilizas a la hora de invertir. Y antes de responder, Josan, amigos, que sepáis que esto no es una recomendación de servicios, es una pregunta y esto es meramente informativo, ¿de acuerdo? No podemos hacer recomendaciones, pero bueno, Josan, ¿tienes un broker, varios con los que trabajas? ¿Alguno que recomiendas para cierto tipo de país u otro? Te ves obligado a utilizar varios brokers cuando ya tienes la independencia financiera única, básicamente porque tienes que diversificar también y no puedes tener demasiado dinero en un único banco, ¿no? Os puedo decir que recientemente me ha gustado mucho y he descubierto y la verdad es que me gusta mucho y está mal y no es que lo recomiende para nada, yo tampoco, pero lo digo ya que me lo preguntan, ClickTrade, la verdad es que lo veo un broker que a nivel de condiciones y a nivel tal lo veo que está muy bien y la verdad es que los que son bancos en España, los bancos de España en la banca tradicional tienen unas condiciones que son imposibles, realmente hay pocos brokers en los que se puedan invertir, me parece realmente, yo no acabo de entender como por ejemplo en España tenemos tan pocas opciones realmente aceptables para invertir, básicamente es que está ING, y Self Bank y luego ya te tienes que ir casi prácticamente, no sé si me dejaría uno que sea interesante, yo creo que son los tres más interesantes y luego ya básicamente te tienes que ir a brokers que están en el extranjero que tienen el conveniente del modelo 720 con el cual desde Hacienda nos intentan hacer la vida imposible para que, nos intentan digamos coartar para que no nos atrevamos a sacar patrimonio afuera. Vale. Pero Interactive Brokers hay, perdona que te diga, claro, el broker hay por excelencia es Interactive Brokers, o sea, es una pasada de broker. Vale, de acuerdo, pues entonces ya has mencionado varios, pues bueno, estupendo, los amigos pueden ir a sus páginas web, informarse y como siempre tomar ellos su propia decisión porque para eso, para eso hacemos estos webinarios. Oye, José, algo que me ha interesado bastante, que yo no había oído hablar de ello nunca, tampoco sabía tanto de dividendos, era que tú además utilizas derivados, es decir, vendes puts, vendes opciones como una forma de ingresos, generar ingresos extras. Explícanos someramente qué es lo que haces y evidentemente animamos a que la gente lea el libro y se informe más por su cuenta. Sí, me voy de puts que digo en el libro, sí. La verdad es que los dirigidos financieros es un mundo fascinante, o sea, es la leche, ¿no? Y cuando entramos, cuando ves a alguien que está con Interactive Brokers, con todas las pantallas estas, a mí me recuerda a la escena esta de Matrix que salen todos los hilos verdes y dicen yo por ahí veo una rubia, yo... O sea, es un mundo aparte, ¿no? Lo de las... Hay muchas estrategias que a mí me gustan, me gusta comprar futuros, me gusta mucho invertir mediante acciones sintéticas, que es una estrategia que me parece una pasada, un tanto compleja, pero el amigo Julián Guirao la verdad es que lo explica en su blog. Y la más asequible, digamos, para principiantes y que yo recomiendo, aunque es completamente prescindible, pero vamos, yo creo que quiera meterse y lo recomiendo, es la venta de opciones put. Una venta de opciones put es algo así como vender un compromiso de compra de unas acciones en un momento determinado del tiempo y a cambio de ese compromiso que tú has adquirido a un precio determinado y en un momento del tiempo determinado, a ti te dan un dinero. Con esto, ¿qué consigues? Pues que vas ganando dinero por comprometerte a hacer compras que tú querrías hacer. Aquí esto, hay que decir una cosa, esto me parece fantástico si mientras no te cierran las luces del casino. Esto es un dinero muy fácil, te pones a vender puts y te empiezan a ingresar dinero en la cuenta y aquí te puedes llegar y si realmente empiezas a vender puts o cualquier otro derivado financiero, empiezas a hacer cualquier operación con derivado financiero que no responda a un interés real que tú tengas por adquirir esas acciones o bien por venderlas o bien por lo que sea, pero en el caso de las puts, si no responde al interés real que tú tengas de adquirir esas acciones, digamos que estás jugando en el casino, o sea, estás haciendo ya otra cosa que no tiene nada que ver y estás especulando puro y duro pero para formar la cartera me parece interesante y recomiendo a la gente que tenga interés que estudie el tema porque, bueno, se puede sacar un sobresueldo curioso. Vale, yo quiero hacer una observación y es que en el libro de Hasmoy claro que no es imprescindible, es decir, la estrategia funciona bien y consigue su objetivo la inversión en empresas de dividiendo creciente tal cual y esto es como el upgrade, es el plugin si quieres, no es imprescindible, ¿cierto? Cierto, efectivamente, es prescindible por completo. Vale, estupendo. Oye, Juan Luis Martín pregunta si tienes algún broker que utilices para operar con derivados porque no todos lo permiten. Interactive Brokers. Vale, de acuerdo, de nuevo... En España es muy complicado, la verdad es que en brokers españoles es complicado, en Interactive Brokers hay que ir ahí. Vale, vale, pero vamos, de nuevo, no te llevas nada por información ni... Eso es lo que hago yo, eh. No te llevas nada de ningún servicio. Vale, de acuerdo. Para nada. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Una pregunta que tenía yo aquí apuntada, si las inversiones nuestras pierden valor, es decir, ¿cuáles son los criterios para sacar a una empresa de esa cartera de dividendos? A ver, si la inversión está perdiendo valor, es decir, estamos en pérdidas, una opción muy interesante que tenemos es la de vender para realizar fiscalmente estas pérdidas y al realizar fiscalmente estas pérdidas obtenemos un beneficio que tenemos hasta cuatro años para obtenerlo y si no es en base a plusvalía lo podemos restar posteriormente de dividendos, es decir, que está prácticamente seguro que este beneficio lo vamos a obtener a lo largo de lo más normal en el primer año. Entonces, obtenemos un beneficio de entre el 19 y el 24% del importe de las pérdidas. Esto me parece interesante cuando tienes alguna empresa que va perdiendo bastante dinero. Yo recientemente, por ejemplo, me desecho ya de mis telefónicas, por ejemplo. Me desecho y bueno, ya que he perdido dinero pues por lo menos el 19 y el 24% lo recupero. Y luego lo que puedes hacer es o bien recomprar la misma acción pasados dos meses si es una acción española o pasado un año si es una acción extranjera o bien hacer trapicheos mediante acciones sintéticas, es decir, recomprarlas pero de una forma mediante derivados o bien comprar una acción similar que pueda valer. Esto en cuanto a las empresas que están en, digamos, las acciones que tienes en pérdidas. Es una opción a tener en cuenta. Yo lo he hecho, me parece interesante el hacerlo y aprovechar para rotar la cartera y así un poco moldearla. Porque quieras que no, mi cartera, por ejemplo, cogeaba de que tenía un poco demasiado peso en España por desgracia y ahora se aprovecha un poquito para quitar y ponerlo por otros sitios. Otra cosa es si la empresa, digamos, que el dividendo lo reduce o incluso lo cancela. Ahí sí que hay que estudiar un poco cuáles son los motivos y si esto es una cosa temporal o no. Hay que estudiar, básicamente hay que estudiar si sigue cumpliendo los requisitos que nosotros empleamos para comprarla, si lo sigue teniendo, lo sigue cumpliendo o no. Vale, muy bien. Te voy a hacer algunas preguntas de las que se están acumulando en la cajita de preguntas y luego ya retomo el guión que tenía preparado para ti. Alejandro Álvarez dice, ¿cuál sería tu top 3 de empresas por dividendos actualmente? Actualmente. Actualmente significa con los precios que hay ahora y las condiciones que hay ahora. Te puedo decir las que he comprado recientemente. Recientemente he comprado Walgreens, que es esta minorista de farmacias de Estados Unidos. También he comprado Abbien, que es una farmacéutica de un laboratorio de investigación que tiene algunas patentes y tal. Ambas dos dan un dividendo de en torno al 5% aproximadamente y aparte es que tienen un payout, es decir, el porcentaje de beneficio que tienen que dedicar para pagar un dividendo de en torno al 5% es también bastante reducido. Es en torno al 50%. Ahora, últimamente han subido bastante y ha variado pero es en torno al 50%. Es decir, que son empresas que van muy holgadas para pagar un dividendo que ya es atractivo de por sí con un 5% y aparte ambas dos o Walgreens en concreto lleva más de 40 años aumentando el dividendo un año tras otro. Y a bien o mal no recuerdo cuántos. También he comprado Alphabet. Alphabet se va completamente de mi estrategia. Lo que pasa es que yo realmente no tenía presencia en las tecnológicas y quería estar ahí porque realmente creo que es el futuro y una empresa que utilizo 20 veces al día y vamos, pues cómo no podía estar en ella. Y voy detrás de UNU que es también una compañía de seguro similar a Mafre digamos de Estados Unidos que está a unos precios baratísimos pero joder que fue echarle el ojo y ya pega un subidón y ahí estoy atento a ver si pega alguna bajada pero digamos que esas son las empresas que recientemente he comprado o que tengo en el punto de vida. Vale, recapitulando porque decía Julita que no lo había escuchado bien Walgreens, Alphabet que es Google y Appier y Appier también A-B-B-V-I-E Appier Vale, de acuerdo pues ahí queda para que los amigos vayan a buscarlas y a informarse y a tomar sus decisiones. Josep te pregunta a partir de qué cantidad de dinero invertido se generan unos dividendos equivalentes a mil euros al mes Es que realmente es una si te digo la cifra actual puede ser un poco engañoso porque nos lleva a pensar que tenemos que tener una cantidad muy grande de dinero o sea, quiero decir quizás sean unos trescientos mil euros o un poco menos al mes en torno a un cinco por ciento pueda ser una cifra así pero es que la pregunta correcta no es cuánto dinero hay que tener para tener mil euros al mes la pregunta correcta es cuánto y cuándo hay que invertirlo o sea, lo que consiste el método es en que tú vas ahorrando dinero poco a poco y lo vas invirtiendo y es que ese dinero va generando más dinero y cada vez el dinero que has generado te va generando más dinero con lo cual si dejas pasar el tiempo consigues llegar a cifras que son muy grandes cifras que claro se dicen de golpe pues son un poco impredecibles digamos que por ejemplo con doscientos cincuenta mil euros o un cinco por ciento serían unos treinta y cinco mil unos trece mil quinientos pues eso unos doscientos cincuenta mil euros haría falta para que con el cinco por ciento te dieran doscientos cincuenta mil euros aproximadamente Muy bien Jan te pregunta cuánto tiempo antes de declarar tu independencia financiera tardaste en empezar a formar tu cartera A ver yo a ver es que ahora mismo las cosas son más fáciles porque hay internet hay un montón de blogs ahora mismo hay una información que hace unos años no la había o sea que hace veinte años realmente es que no no había blogs y no había no había información no había tantas opciones no era ahora mismo se tiene la grandísima suerte de que de que es posible encontrar en internet pero el mapa del tesoro que digo yo es que es una maravilla yo no lo tuve o sea yo tuve un proceso por el cual fui alcanzando a la independencia financiera y lo alcancé pues dando mis tumbos y invertí en diferentes cosas y bueno yo la cartera sí que hubo un momento que la vendí ya invertí en acciones desde vamos invertí en acciones desde el año noventa y cuatro o por ahí sí que hubo un momento que quité todas mis acciones cuando olvidé la excedencia porque tuve la corazonada de que realmente se presagiaba o sea lo decían en el banco que presagiaban una crisis calamitosa que decían que iba a ser brutal vendí todo vendí todo y sí que te puedo decir pues como unos cuatro o cinco años y que la cartera la fui haciendo desde unos cinco años antes de 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 saltar oye oye has comentado y es verdad que internet hoy en día te proporciona pues eso el mapa del tesoro y que hay una abundancia de recursos maravillosa pero sé porque sé que tú le das mucha importancia que otra cuestión es que ya no estamos solos tú tienes un grupo del que formas parte que se llama objetivo 2035 y háblanos de la importancia de no hacer esto en solitario o qué aporta el poder hacerlo en compañía de otros viajeros a la IEF como tú pues mira es una suerte inmensa la que tenemos gracias a internet también de poder juntarnos las personas por afinidades o sea no hay más que pensar si no imagínate pues tendríamos que juntarnos con los de a la cual los de su pueblo los de la misma edad y con eso te tendrías que apañar y sin embargo tenemos la grandísima suerte de que gracias a internet podemos juntarnos por afinidades con lo cual claro las interacciones o sea lo que te aportas unos a otros es fantástico a mí objetivo 2035 es una de las mejores cosas que me ha pasado desde que me salpé y fue nos conocimos por un foro empezamos a quedar y vimos eso que teníamos una afinidad tremenda que las conversaciones se prolongaban quedábamos al café y se nos hacía pues casi de noche y a lo tonto a lo tonto pues llevamos ya desde el 2015 llevamos ya 5 años quedando sin interrupción mínimo cada 2 semanas y la verdad es que bueno pues unas charlas que hemos aprendido todos muchísimo unos de otros y claro ya pues hemos hecho amistades hemos hecho muchas relaciones y yo lo recomiendo encarecidamente a todos que se junten localmente por ciudades que se junten a las personas que estén interesadas en este tema porque el camino les será mucho más divertido y mucho más agradable más sencillo ¿hay alguna página web? Objetivo 2035 tiene presencia en internet un canal de youtube quizás una cuenta de twitter danos información para que podamos encontrarlo tenemos un canal de youtube donde tenemos las charlas que hacemos en las jornadas de independencia financiera tenemos una web que bueno ahí está pero que no se actualiza y yo sí que en mi blog sí que han publicado varios compañeros han publicado unos cuantos artículos pero bueno nuestra presencia sobre todo es en foros y en las jornadas de independencia financiera Hablamos de estas jornadas ¿en qué consiste? porque bueno este año supongo que no habrá habido porque no nos podemos reunir pero el año pasado cuando hubo ¿qué hacíais? Pues mira llevamos ya dos años haciéndolas la idea es hacerla todos los años y todos los años por lo menos todos los que no haya pandemia las seguiremos haciendo son de dos días cada vez las jornadas y la verdad es que bueno todo surgió por una charla que iba a dar una presentación del libro que le propuse a algún compañero de Objetivo 2035 oye ¿qué tal? si tú me haces un tema y les propuse a ver quién quería hacerme algún tema y salir a exponer el tema y oye y hasta 10 no empezó que si Ricardo que si Dani que si Rafa Benito todos venga y salieron ahí todos salimos todos y dijimos oye ya que estamos tantos haciendo y que vamos a hacer un repaso tan exhaustivo de nuestro método ¿qué tal si invitamos a Gregorio Antonio Rico y a Luis Álvarez el de Caza de Evidentos pues vale y les invitamos y los tres nos dijeron que sí que venían y bueno las plazas es algo que hacemos altruistamente gratuitamente no tenemos ningún interés económico en ello bueno las plazas volaron en la primera semana hubo gente que vino en avión de todos los sitios y la verdad es que hay una ilusión tremenda compartida ¿no? o sea han sido una maravilla el ambiente que se ha creado en las comidas de gente que ha descubierto yo pensaba que estaba solo con estas ideas y es que no no puedes hablar del dinero con la gente la gente tiene unas ideas metidas y de repente era como sentirse salir del armario ¿no? de ser un buscador de la independencia financiera era una relajación yo recomiendo mucho aparte Ruiz estaría fenomenal que por mi parte que vinieras tú también a participar y todas las personas que quieran yo invito a todos a que estén atentos que en cuanto se pueda tendremos las terceras jornadas aparte andamos detrás estamos ahí mirando incluso una especie de anfiteatro que tiene 800 plazas porque cada año nos quedamos sin plazas enseguida en cuestión de una semana o dos nos quedamos sin plazas con meses antes ¿no? con lo cual esta vez ya estamos ya tenemos uno ahí ojeado que tiene 800 plazas a ver a ver cómo está la casa madre mía qué maravilla me gustaría acepto la invitación encantado porque me haría muchísima ilusión vamos con preguntas también de la cajita que se están acumulando Richard pregunta hace dos cosas dice ¿cómo gestionas tus gastos en el día a día? es decir los dividendos que cobras de las acciones supone Richard que unos los reinviertes y otros los retiras a tu cuenta corriente para los gastos diarios pero si tienes fondos ¿cómo lo haces? vendiendo quizá de vez en cuando yo es que realmente ya no no actúo como digo que hay que actuar en el libro cuando estás buscando la independencia financiera yo realmente ya tengo la independencia financiera entonces para mí ahorrar yo ya tengo una edad que yo ahorrar pues para mí tampoco tiene mucho sentido ¿no? porque ¿a qué quiero ahorrar? yo lo que quiero hacer pues lo hago y realmente no tengo que no tengo que preocuparme ¿no? lo que quiero hacer lo quiero hacer cuanto antes es porque más que nada porque si te quedas sin ganas por si llega un momento que no te apetece las cosas entonces lo que yo hago no es relevante porque no es lo que lo que yo hice en su momento y considero que hay que hacer ¿no? lo que considero que hay que hacer es reinvertir los dividendos seguir trabajando reinvertir los dividendos y seguir ahorrando parte de tu nómina y todo reinvertirlo hasta que llegue un punto en el cual ya tengas suficientes valores suficientes activos como para poder vivir de ese libro vale perfecto y una segunda pregunta que decía Richard es si al no cotizar supongo yo a la seguridad social dice ¿has tenido algún problema con la seguridad social y con la sanidad? Tengo un seguro privado que la verdad es que cuando eres tan viajero es prácticamente obligado ¿no? con lo cual con la sanidad no tengo problemas pero y con la seguridad social pues tampoco ya veremos más adelante cómo cambian las reglas porque eso es una bomba a punto de estallar y ya veremos para cuando lleguemos cuáles son las condiciones es tontería preocuparse anticipadamente porque porque eso es una eso está quebradísimo ¿no? sí que sí que tuve alguna sí que tuve algún problema cuando me fui de excelencia una vez que pedí la tarjeta sanitaria europea y me dijeron que no me la daban que no me la daban porque me había ido del trabajo voluntariamente en fin es una cosa que me enfado bastante ¿no? digamos que lo de la seguridad social no sé decirte yo creo que es tontería pensarlo porque habrá que planteárselo cuando ya estemos bien cerquita porque eso va a haber cambios completamente seguros ¿no? y en cuanto a lo de la sanidad ya te digo yo lo que tengo es la tarjeta privada muy bien mira a propósito de esto Gabriela dice en uno de los podcasts que escucho de ti le pareció entender que decías que se estaba gestando una inmensa crisis de deuda y de explosión del sistema de pensiones ¿podrías explicarnos cómo ocurriría? evidentemente Josan yo creo que tampoco Gabriel perdona sabe que tú no tienes una bola de cristal es decir que son tú nos piensas ¿qué es lo que podríamos esperar que acabase ocurriendo llegado a este momento? Sí por supuesto es una conjetura pero yo lo que la visión que tengo de lo que está ocurriendo macroeconómicamente es que tenemos un montón de gobiernos prácticamente en todos los países que son cortoplacistas y que únicamente buscan el salido y relegidos cada elección entonces lo que hacen es gastar dinero porque saben que gastar dinero es popular y lo que están haciendo es gastar dinero en base a emitir deuda y lo que sí que es brutal es la cantidad si se miran las cantidades de dinero que están emitiendo los bancos centrales tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal como los bancos centrales de muchos países están emitiendo unas cantidades descomunales de dinero y ese dinero lo que está yendo es directamente a comprar deuda pública de estos estados que están gastando lo cual es un poco absurdo porque dices estás gastando pero ¿cuándo vamos a pagar esto? lo que ocurre es que hasta tal punto tanto dinero lo están dedicando a la compra de deuda pública que han hecho una burbuja una burbuja en el sentido de que han conseguido que los intereses sean negativos cuando parece que sea una aberración en el que la deuda pública encima de algunos países están sumamente endeudados tenga una rentabilidad negativa eso es porque realmente han hecho una burbuja artificial en base a una descomunal demanda que es artificial por la máquina y si esto no genera inflación posiblemente sea porque la capacidad productiva está todavía lejos del 100% pero cuando la economía se recaliente y haya tanto dinero en circulación esto yo creo que va a haber o bien inflación o bien va a haber burbujas burbujas que puede ser en la bolsa pero también me parece que es algo que cuando semejante burbuja de deuda en algún momento dado puede realmente estallar o sea puede llegar un momento en el cual los tipos de interés suban por cualquier motivo y los estados se vean obligados a pagar una cantidad de intereses tremenda que prácticamente no puedan asumir cuando un estado está en un 200% de deuda si le suben los tipos de interés al 5% ya el 10% del PIB es decir la cuarta parte del presupuesto ya va a tener que ir absolutamente yo esto lo veo un problema muy gordo que se va a juntar con la explosión del sistema de pensiones Madre mía oye Josan te escucho y me pregunto y sobre las Bitcoin y las monedas estas ¿crees que es una es un parche que puede ayudarnos a cambiar ese temporal cuando se presente? De lo que conoce la gente te lo comento porque a la gente le encantan los atajos para ganar dinero y sí que te puedo decir que en cuanto a las criptomonedas ojo hay que tener mucho ojo porque hay mucha estafa hay mucho mucho esquema Ponzi al respecto y hay que tener yo considero que hay que tener cuidado porque ojo que los que se metan a invertir en criptomonedas no sé lo que pasará con las criptomonedas yo creo que el blockchain me parece una idea fantástica en muchísimos aspectos el blockchain pero sí que te digo que el Bitcoin como digamos que como moneda no acabo de ver que arranque aunque sí que está funcionando más bien como como especulación como un valor especulativo pero no realmente como moneda para hacer intercambios ojalá funcionara porque me parece una idea fascinante y que nos liberaría bastante del excesivo control que tenemos por parte de los estados Muy bien Antonio Moreno pregunta sobre la vida de una persona que es IF te pregunta ¿cómo afrontas mentalmente el ser independiente financieramente? ¿tuviste vértigo a la hora de dar el salto? ¿y cómo se hace eso de vivir sin una rutina de trabajo? Mira es una maravilla o sea vamos a empezar diciendo por lo que es realmente es una maravilla porque puedes dedicar todo tu tiempo a lo que tú quieras yo desde que tengo la independencia financiera al tener tanto tiempo que puedes dedicar a diferentes islas del conocimiento pues ahora me apetece saber de historia ahora me apetece saber de esto ahora quiero aprender a hacer tal cosa ahora voy a hacer una película ahora edito el vídeo ahora me voy de viaje a tal sitio o sea es una maravilla y lo que tú lo mucho que tú puedes llegar a crecer a nivel personal a nivel de conocimientos cuando todo tu tiempo en lugar de tener que dedicarlo a una tarea que es repetitiva y que en algún momento no te aporta nada y que no te da ni vivencias ni nada lo puedes dedicar a ti mismo dicho esto sí que te diré que los unicornios que digo yo sí que tenemos afrontamos unos problemas que yo por lo que he visto los afrontamos todos ¿no? uno de ellos es que realmente te sientes incomprendido por la gente y también pierdes mucho el contacto y pierdes el trato con un montón de personas con las que te desvinculas completamente porque tu vida no tiene nada que ver con la de ellos y llega un momento que las conversaciones ellos te piensan que de ti que estás en martes y te cuentan las cosas que haces y ellos te duermen si te cuentan las cosas que haces con lo cual llega un momento que muchas personas pierdes el contacto ¿no? aparte de eso no te entienden y encima generas muchas envidias lo cual es un tema muy fastidiado porque por un lado dicen ostras este tiene que estar forrado y a lo mejor él tiene más dinero lo que pasa es que tiene un patrimonio tonto tiene un patrimonio que le da un montón de gastos y lo que hace es esclavizarlo y a lo mejor tiene más patrimonio que yo pero dice ostras este tiene que estar forrado y es que va por ahí de lado y cómo se lo pasará por ahí por todos los países esos que tal y te tienen envidia y no te comprenden y te atacan y si que tiene sus problemas luego el fundamental es el de ser capaz de llenar de ilusiones y de proyectos tu vida si tú no si tú no eres capaz de hacerlo realmente puedes caer en una depresión puedes caer en un sinsentido en un levantarte que te levantas y dices ¿para qué me voy a levantar si no tengo nada que hacer? ahora dicho esto sí que os digo que son pequeños inconvenientes que tiene esta vida pero que yo os lo recomiendo pero encarecidamente para que cada cual haga lo que quiera el que quiera meterse a política que se meta el que quiera como un barco dar la vuelta al mundo el que quiera formar una familia en un chalet yo os lo recomiendo a todos qué maravilla ¿cuál es tu último proyecto en el que estás trabajando Josan? danos una primicia tengo muchas cosas que estoy ahora mismo estoy con una novela que bueno que habla de personajes que habla sobre el camino de Santiago que transcurre en el camino de Santiago y que quiero escribirla especialmente mientras la hago por ejemplo es uno de los proyectos que llevo ahí mucho tiempo con ello y me parece es un proyecto en el cual estoy muy volcado mentalmente y bueno y luego en cuanto pueda me voy a Vietnam por hacer mototurismo por el norte que hay unas rutas por ahí espectaculares qué bonito qué bonito Antonio también preguntaba envió varias preguntas si podías recomendar algún libro para aquellos que ya sean IF dependientes financieramente o que estén a punto de ser yo soy muy fan de Gregorio ya lo sabes a mí los libros de Gregorio me parecen estupendos me parecen estupendos los dos primeros que son me parecen un poco yo como los digo en mi libro digo que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento o sea me parecen muy recomendables y me parecían que deberían de darse en clase vamos en sexto de GB y también los de Política y son los libros que más recomiendo son estos dos los de Gregorio General Gregorio Hernández ¿verdad? sí Gregorio Hernández Jiménez que también tiene un canal de YouTube muy bien le invitamos en el programa de radio de tu dinero nunca duerme hace como un mes o un mes y algo seis semanas así que pueden ir los amigos al archivo del programa a escuchar a Gregorio a hablar de bueno de esto de cultura financiera Pedro Palau pregunta si hay algún fondo de inversión que invierte en empresas de dividendos crecientes sí sí que lo hay sí que lo hay no sé decirte el nombre pero sí que lo hay de Estados Unidos y realmente hay prácticamente de cualquier cosa que busques vale un espectador anónimo así ha afirmado pregunta si tienes hijos o algún compromiso económico y aquí la pregunta que te voy a formular re pregunta es ¿esto es solo para solteros o gente con familia lo puede conseguir también? no yo no no tengo hijos insisto en que no y por más que digan no tengo y bueno esto no es solamente para para solteros ¿no? a ver es que pasa una cosa gente que tiene independencia financiera hay muchísima o sea gente que escapa de vivir de la renta ¿no? otra cosa es la gente que lo que pasa es que digamos que siguen trabajando pues porque se sienten importantes en su trabajo tienen una identidad tienen unas relaciones sociales ahí quieren dar un ejemplo a su hijo que no quieren dar el ejemplo de ser un tío que se va por ahí a hacer cosas raras o porque sencillamente tiene un patrimonio que les esclaviza por los muchos gastos y muchas obligaciones que tiene ese patrimonio ¿no? sin embargo otra cosa somos los IFF los unicornios que digo yo que somos los que nos dejamos de trabajar y nos vamos por ahí a hacer cosas llamativas y encima lo contamos en un grupo ¿no? somos bastante pocos ¿no? la independencia financiera es para todos pero perfectamente también por supuesto para la mayoría que lo que deciden es seguir trabajando y es independiente de que tú tengas hijos o no tengas hijos yo sin lugar a dudas yo con lo que me gasto en mis viajes podría mantener una familia muy bien Antonio Martín pregunta ¿cómo haces para tratar con la doble imposición de impuestos en la inversión en empresas extranjeras? únicamente invierto en país aparte de en España en Estados Unidos que es donde básicamente invierto y en Reino Unido y en Holanda si te sales de estos países ya te empiezas a meter en berenjenales hay gente que lo hace pero yo lo hice durante un tiempo en Alemania hasta la verdad es que acababa todos los años iba a hacer una gestión que era un coñazo impresionante hasta que un día me llegó una carta en un perfecto alemán que me decía no sé qué que no me devolvían el dinero y dije a por saco y vendí las acciones alemanas yo paso de complicarme la vida porque pierdes parte del dividendo que te dan de Suiza de Francia de Alemania lo pierdes no es que sea mucho igual pierdes un 15% dependiendo del país pero yo no lo hago en cuanto a los países que comento de Gran Bretaña Estados Unidos y Holanda estos países son automáticos sencillamente en la declaración de renta la casilla creo que es la 534 y vamos y automáticamente te devuelven toda la doble imposición Antonio también te pregunta si tiene alguna ventaja invertir a través de una empresa una SL o SLU en lugar de a título personal yo creo que no yo creo que no porque si no todo el mundo lo haría pero pero no lo siento pero no no te lo sé decir con exactitud no no lo conozco exactamente ese tema muy bien Rafael dice conoces ETFs que sigan empresas con este tipo de estrategia de dividendos crecientes sí que sí que hay algunos pero yo es que al final si hablamos de una cantidad un poco un poco grande yo desde luego al final prefiero invertir yo mismo en las empresas porque me da más seguridad porque los ETFs a veces invierten mediante derivados financieros con lo cual te expones un poco a a una incertidumbre que en fin si es poco dinero el que vas a invertir me parece bien invertir en el caso de ETF y sí que hay ETFs que invierten de esta manera lo cual es que no me conozco ahora mismo el nombre de ninguno pero sí que sí que sí que hay ETFs y de hecho si eso me comprometo a buscar alguno y ponerlo si quieres luego en el comentario del vídeo cuando se publique muy bien Alejandro Álvarez quiere saber si tienes Twitter tengo Twitter pero casi no lo uso porque cada vez que entro me parece una red social que está todo el mundo pegándose siempre y discutiendo y muy polarizado y muy tal sí que lo tengo pero no lo uso mucho quizás algún día me anime bueno otro espectador te pregunta si dados tres perfiles de inversor conservador moderado y agresivo ¿cuál sería el porcentaje que recomendarías invertir en empresas que repartan dividendos sobre el total de la cartera de inversión? Sobre el total de la cartera de inversión yo creo que depende un poco de la persona un poco depende de la edad depende de las circunstancias el nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir yo francamente me siento muy seguro con la inversión en empresas porque está tremendamente diversificada en un montón de empresas distintas y es casi imposible que todas ellas les fuera mal encima son empresas que son muy grandes el dividendo puede haber oscilaciones muy grandes en la valoración pero el dividendo se mantiene estable con lo cual yo realmente me siento muy seguro invirtiendo en este tipo de empresas aparte cuando vas a largo plazo las oscilaciones del corto plazo y del medio plazo digamos que se enjuagan unas con otras con lo cual se compensan y me siento muy seguro con lo cual no sé decirte el porcentaje yo te puedo decir que estoy a un 90% en el patrimonio yo estoy en renta variable y me siento muy tranquilo y es que el porcentaje lo tiene que decidir cada cual en base un poco al riesgo que se siente capaz de asumir muy bien margarita pregunta que fondos podrían ser más interesantes los indexados o los cotizados como sabes cual puede ser más rentable o que compense las comisiones los indexados o los cotizados si cotizados supongo son los ETF ¿no? se refiere a los ETF ¿no? entiendo es que esto hay mucho debate al respecto yo soy más partidario de los fondos indexados yo soy más partidario primero de si tú puedes acceder por acciones acceder por acciones y repartírtelo de tal manera que tú ya estés diversificado mediante acciones porque va a ser lo más barato sin lugar a dudas ahora si hablamos de que o bien tienes poca cantidad o bien no te quieres complicar la vida o bien hablamos de un mercado en el cual tú no puedes acceder mediante acciones yo soy partidario de los fondos indexados más que de los más que de los fondos que operan en valor pero esto es un un debate hay quien considera que son interesantes los fondos en valor y no tanto yo desde luego me inclino más por los indexados bueno en tu en el libro mencionas tu cartera mencionas las empresas en las que inviertes por lo menos en el momento en que escribías el libro y también los fondos ¿hay algún fondo en valor también ¿no? de estilo value sí, sí hay algún fondo que está en valor sí tengo por ahí Investingber por ejemplo y bueno tengo también a Darbe por ejemplo que es el de los amigos de más dividendos y bueno sí tengo algunos en value sí no te digo que no fenomenal me refiero a que el libro que da ese tipo de información que muchas veces la gente lo quiere es que les cuentes en qué invertir ¿no? en qué inviertes tú para que ellos lo hagan con lo cual no se preocupen que aquí se cuenta a compras y señales oye claro que sí llevamos ya pues una hora vamos a ver y una hora y un poquito más y chico yo creo que no te quiero tampoco agotar porque me estoy hablando todo el rato en fin a ver si alguna dice Josan te dice una persona gracias por tu libro sigo aprendiendo mucho de tu experiencia vives de tu cartera de inversiones pero ¿qué es lo que te mueve a dedicar estos esfuerzos a nosotros? dice uno de los amigos que están escuchando pues hay mucha satisfacción en el en el DAB la verdad es que es una cosa que yo yo disfruto mucho en mi tiempo por ejemplo soy hospitalero voluntario en el camino de Santiago o he estado como voluntario dando clases de inglés en una aldea de Tailandia y he hecho muchos voluntariados y la verdad es que hay mucha satisfacción en el DAB o sea que en el fondo es una actitud también un tanto un tanto egoísta el ayudar a mí me ha aportado muchísimas cosas el libro yo me lo paso muy bien porque gracias al libro pues bueno he podido ir a algunas jaranas de charlas y cuestiones de estas y luego también realmente creo pues lo que comentábamos el otro día que creo que si la gente tuviera más cultura financiera sería mucho más libre y podría tener mucho podría dedicar mucho más de su tiempo a las cosas que realmente quiere a las cosas que realmente le gustan y en las que se siente a gusto que es que normalmente es lo que la sociedad más le puede agradecer que dé con lo cual yo creo que difundir la cultura financiera me parece algo fundamental para que las personas puedan ser libres de tener trabajos tediosos como el que yo tenía y dejé ahí mi juventud oye josa una cosa que te quería preguntar mira en valios que yo siempre digo que esto no entiende de ideologías es decir esto no es ni de izquierdas ni de derechas ni de capitalista bueno es capitalismo pero es un capitalismo bien entendido es decir cualquier persona hace poco tuvimos aquí una visita de Sofía Macías de pequeño cerdo capitalista una chica de México que se dedica a difundir estas ideas publicaremos su vídeo una entrevista que grabamos con ella dentro de unas semanas en el canal de Youtube y decía que aquí en España le sorprendió cuando publicó su libro aquí en nuestro país que el tema del dinero y de las inversiones se asociaba con ser de derechas neoliberal y capitalista y claro yo yo siempre digo vamos a ver esto trasciende ideología si tú eres una persona que generas unas rentas de salario o por honorarios pagas impuestos te vas a jubilar y tienes hijos y quieres dejarle un legado esto te interesa animamos desde aquí entonces a todo el mundo independientemente de a quien bote a formarse en esto ¿verdad? Sí es que lo que tú estás hablando es un debate que siempre ha habido entre la derecha y la izquierda que dice que si alguien está generando riqueza la izquierda dice que es porque se la está robando a los demás yo es que ni me considero que esté en uno de los bloques atrincherados políticos ni en el otro pero en este caso sí que desde luego considero que no es razonable ese argumento yo creo que el que crea riqueza la crea de la nada o sea quiero decir que si Amancio Ortega no hubiera empezado a hacer por ahí una ropita tan chula y hubiera empezado a gestionar también las tiendas pues realmente pues no sencillamente no habría 100.000 o no sé cuántos empleados tiene todo el mundo no habría creado ni tantos puestos de trabajo ni hubiera creado una ropa que es barata que queda muy bien que es que no deja de ser una riqueza que nos aporta a todos nosotros sencillamente no existiría como no existía antes de que existiera Amancio Ortega con lo cual sí yo creo que ahora mismo hay un atrincheramiento político efectivamente muy grande que es un poco penoso la situación que hay pero este concepto en concreto yo creo que está claro que el que la gente cree riqueza es bueno y el que la gente ahorre y se cree su propio capital y esta oportunidad que tenemos nosotros ahora de que toda la gente puede ser propietaria del capital Marx decía que había que ir en contra de los dueños del capital y ahora realmente lo que nosotros estamos diciendo es que todos nosotros podemos ser dueños de una parte del capital productivo lo cual me parece fantástico Madre mía pues ojalá este vídeo se vea mucho porque francamente Josan comparto tu opinión desde Value School intentamos educar a las personas para que independientemente de lo que piensen en política entiendan que esto está a su disposición para vivir vidas mejores más felices más realizados normalmente ellos sin sus hijos tú eres un ejemplo en cuanto a que has practicado una estrategia que explicas en el libro y que compartes desinteresadamente con todo el mundo en Value School tú lo sabes funcionamos sin ánimo de lucro estamos en la misma batalla amigo o en el mismo viaje en la misma misión con M mayúscula ojalá gracias por eso la foto del selfie claro que sí como vivir las rentas de Josan Jarque en el sitio Martínez Roca bueno Josan esto lo vamos a publicar en Youtube dentro de una semana o 10 días también estará el audio MP3 para la gente que prefiera los podcasts y tengo que avisar a los que se han incorporado un poquito más tarde que se vean el vídeo porque ha explicado cómo unirse y dónde encontrar el grupo objetivo 2035 ha explicado sus últimas compras ha nombrado las empresas es decir han llegado preguntas que ya estaban respondidas en minutos anteriores del webinario y nada animo a la gente a que lo escuche lentamente no a 2x ni a 3x no se preocupen que hay información muy buena que puede cambiar la vida como ha cambiado la de Josan Jarque Julieta te dice que muchas gracias a Josan y a Value School me ha encantado la charla a Jose también muchas gracias María José dice que es un libro muy ameno con mucha información y fácil lectura Gabriel gracias a todos chico no te podemos aplaudir te aplaudimos virtualmente Rubén dice muchas gracias muy enriquecedor dice Gabriel muchas gracias no me levanta a saludar porque voy sin pantalones pero que vamos que os agradezco a todos el haber atendido la charla Juan Carlos dice que gracias Mirilla también Margarita se ríe yo no me creo que vaya sin pantalones Sebastián dice que en qué canal se publica en el canal Sebastián de Value School de acuerdo lo buscas Value con V School ahí tenemos ya 155.000 seguidores suscribíos al canal tenemos casi 300 vídeos Bernat dice que muchas gracias y que ha sido un placer enhorabuena con mayúsculas Carmina también Miguel gracias y a ver si compramos el libro en fin Antonio Antonio dice que nos enseñes los cloncillos en fin amigos como veis estamos en familia una familia cada vez más grande los que nos seguís y los que nos embarcáis en este viaje Josan un placer tenerte en Value School y espero que sea la primera de varias y que la siguiente nos veamos o en las jornadas de Valencia de 2035 eso es verdad o ya en la sede de Value School amigo cuídate mucho y salud oye muchas gracias a todos los que habéis estado teniendo y a ti y Luigi y nada nos vemos próximamente claro que sí a todos os invito a que este viernes es decir pasado mañana os volváis a conectar a Value School porque vamos a hablar de esto de la explosión de las pensiones en España con tres investigadores que acaban de hacer un informe sobre el cual hemos publicado hace muy poquito ayer creo un vídeo en Value School en el canal de YouTube vamos a tenerles a los tres contándonos sus conclusiones y sus reformas para hacer sostenible este sistema que chico ya la caja de Pandora está abierta el debate está abierto tenemos que empezar a ahorrar por nuestra cuenta porque quizás haya recortes de eso hablaremos el viernes que viene hasta entonces buenas noches salud para todos y nos vemos el viernes adiós amigos adiós José adiós hasta luego adiós 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 adiós